Escuchan con atención las explicaciones que ofrecen los enfermeros. Si tú quieres hacer cuidados, tienes que planificar esos cuidados. Son cuidadoras informales que asisten al curso de atención al mayor que imparten profesionales de enfermería en la asociación La Casa Grande. Nosotros trabajamos con 30 mujeres al año y nuestra intención es que como mínimo la mitad de ellas puedan conseguir un empleo, bien por mediación directa de La Casa Grande o bien por toda la formación y recursos que desde aquí hemos empleado para que ellas estén capacitadas para ser autónomas en la búsqueda de empleo en el sector. Muchas de ellas tienen experiencia, pero no la formación curricular que la acredite. He venido a este curso para tener otra cosa más en el currículum, aprender más y seguir para adelante porque la verdad que está el oficio mal. En Madrid he cuidado a dos ancianos y muy bien. Y también he cuidado niños, pero ancianos he estado ahí un año, dos años por ahí. Yo espero tener conocimientos para poder aplicar en el momento que estén cuidando a estas personas ya que sí he cuidado, pero sí hace falta mucho porque siempre hay cosas de aprender. El Colegio de Enfermería de Valencia, que colabora con esta asociación, les pedirá un título y los enfermeros que imparten las clases les aportan esos conocimientos que necesitan para estructurar los cuidados de forma adecuada. Vamos a hablar de los cuidados de higiene, alimentación y medicación que tienen que darle a las personas mayores y hablaros un poquito de cuáles son los derechos de las personas mayores y de la sexualidad en la persona mayor. Y para planificar bien los cuidados se empieza hablando de un concepto. Una persona mayor no es necesariamente sinónimo de dependiente. Así, el objetivo de la atención al mayor es que éste sea autónomo el máximo tiempo posible.